Música Hey, estamos aquí en la fiesta de la bici, yo soy Mateo Velasquez, vamos a grabar que está pasando acá, para donde nos vamos, por qué, por qué andar en bicicleta y no en carro o en algún otro medio Entonces vamos a ver qué está pasando acá, porque esto también es tecnología, esta sección se llama el videógrafo Música ¿Qué estamos haciendo? Reuniéndonos aquí para hacer una noche de deporte Es un evento que se hace al final de mes y se llama Pedaleando el alma y también tiene como nombre la fiesta de la bici Música Estamos muy en bici muchachos, bacano, bien, más bicicletas, más cultura, más ciudad Música El mensaje es que contamina menos, da sensación de libertad, ayuda al ejercicio personal Por buscar un espacio más en la semana, por salud y por meter cultura a la bicicleta Alivia el bolsillo, tiene más ventajas que cualquier cosa Un medio más de transporte Dale, dale, vamos allá, dale, nos movemos, nos movemos, papi Chao muchachos Los que van en carro viven aburridos, los que van en bicicleta viven alegres, los que van en moto son pensando en el tiempo, los que van en bicicleta Los que van en bicicleta viven alegres, el tiempo es mejor, alegría y libertad se usa la bicicleta Música A ver, esta es una manifestación pacífica de la bici Más amor, menos motor. Colectivo Ciclas presente, rodando la ciudad. ¡Vámonos! ¡Vámonos!